Música Buen medio día para todos. Aquí estamos nuevamente con los casos de emergencia veterinaria Dr. Balbi. Y en el día de hoy estamos con Rambo, que es un perrito que hemos rescatado de la calle. Así que les pido que me acompañen para ver de qué se trata. Rambo es un perrito macho, de edad joven, de 20 kilos aproximadamente, el cual se encontró tirado en la vereda. Algunos vecinos se juntaron para rescatarlos, fue atendido en su momento. Aparentemente fue chocado por un automóvil. Sufrió una herida severa en la columna, a nivel posterior, a nivel de sus lumbares. El cual le perjudicó a sus miembros posteriores. A partir de ahí fue atendido. Luego del tratamiento que le han realizado, lo han recogido otros vecinos y lo han internado en la clínica. Él llega ya con una parálisis severa y permanente debido a que su columna, cuando le hicimos los estudios pertinentes, había sufrido una fractura en la cual la médula se había cortado, se había lesionado o seccionado totalmente. Y es por eso que él presenta parálisis de miembros posteriores. Pero la lesión es bastante posterior, es en el lumbar 5, por suerte. Y con eso sirve para que él pueda tener todo el control sobre su musculatura en la espalda y en el dorso, más allá de sus miembros anteriores. Entonces, un animal joven con esta fortaleza, una cruza de pitbull o algo por el estilo, con esta musculatura anterior y controlando la musculatura del dorso, él puede moverse con un carrito sin ningún problema y con toda la fuerza como si nada. Así que Rambo estuvo internado en la veterinaria y hicimos una radiografía. Por el tiempo que transcurrió de la lesión y por el tipo de lesión no se pudo hacer ninguna cirugía para poder modificar su parálisis. Pero más allá de la fase aguda, donde está la etapa dolorosa, él ya no tiene más dolores, se desplaza sin ningún problema. Lo que sí necesitamos es alguna familia que quiera adoptarlo, ya que él tiene muchas ganas de vivir y de seguir disfrutando. Más allá de que tenga que estar con este carrito por el resto de su vida, pero con unas ganas de correr y disfrutar como si no tuviera nada. Así que ahora Rambo está en un lugar temporal, donde están cuidándolo muy bien y está terminando el tratamiento, ya que también está con otras lesiones menores y está recibiendo antibióticos y mucha enfermería. También estamos necesitando aquellas donaciones, la gente que pueda hacerlo, tanto de algo de dinero o alimento o medicación, ya que él todavía está en tratamiento. Y luego también algún hogar, alguna familia que quiera adoptarlo para poder atenderlo. Él necesita algunos requerimientos de enfermería y después subirlo y bajarlo al carrito y nada más. Y él le va a poder entregar todo el amor que tiene para darnos. Es un animal joven, o sea que tenemos mucho tiempo por delante, con todas las ganas de vivir y de estar disfrutando con una familia. Así que ustedes ya saben, cualquier consulta, si tienen un perrito que han encontrado o hay por ahí por el barrio y quieren hacer una consulta, estamos las 24 horas, los 365 días del año, al 155 97 51 08 o se acercan directamente a Richeri 1033. Esperemos poderle encontrar una familia a Rambo y espero que les haya gustado el caso de hoy. Les dejo un saludo y nos vemos el próximo sábado.